El asma es una enfermedad común en la infancia que afecta las vías respiratorias, es decir, los tubos que trasladan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Cuando un niño la padece, su respiración puede ser dificultuosa, silbante y con tos prolongada debido a la inflamación. En la mayoría de los casos, su origen es alérgico, incrementando las secreciones y la musculatura bronquial. El 25% de estos se detectan durante el primer año y depende de diferentes factores de riesgo como el abandono precoz de la lactancia materna, la exposición permanente a alérgenos como el polvo, las mascotas y el humo del tabaco que puede ser inhalado pasivamente. Cuando los síntomas de asma empeoran, se producen las crisis, usualmente ocurren temprano en la mañana o en la noche. Para conocer más sobre el asma infantil, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñanos.